¿Cómo te cae esto? ¿Qué puedo decir como título para que después charlemos en el mano a mano sobre este decreto del presidente que circula que declararía de servicio público, de importancia pública a la salud privada? Yo quería poner la declaración del dueño de uno de los principales laboratorios de la Argentina. A ver, para, 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 para que me acerque. Espera que me... ¿Es este que están dando? No te digo quién es, pero... A ver, voy a intentar hacerlo, vos me dirás, diré. Yo te digo cuál es mi... Espera. Lo primero es una pregunta, lo que yo puedo hacer. ¿Nos volvemos locos, doctor? ¿Estamos locos? En este momento, en este momento sí. Hay una gran novela de un escritor sudafricano que no me acuerdo ahora, que se llama Esperando los Bárbaros. Sí, absolutamente. Acá parece que estamos esperando los muertos. Esperamos la llegada de los muertos y nos preparamos para la catástrofe, que a lo mejor no es tanta catástrofe. Pongamos una cifra, ¿eh? Que ahora estamos contando, si son 27, 33, 34, y contamos respiradores, y contamos todas las cosas que están en todos los canales de televisión, que a mí sinceramente me parece que enloquecen, atormentan, y esta pandemia, por el tratamiento que se le está dando en la Argentina, tiene la intensidad de la lectura de una guía telefónica. ¿Entiendes? Porque es exactamente lo mismo y dentro de tres días, cuántos muertos más y lo que va a venir y cómo nos preparamos para la llegada de los muertos, que sinceramente sabemos que va a haber una cantidad de muertos. Eso se descuenta. En lo que tiene que ver con esta intervención del Estado en la medicina privada, a mí me parece un disparate, porque nos preparamos para algo que no ocurrió y que tal vez no va a ocurrir. Ahora, el argumento, Jorge, sería este, que es el que se planteaba recién. Es tan grave la catástrofe, en términos potenciales, que se necesita que el Estado, que regula la salud pública de todos, tenga el instrumento para decir, yo necesito las cámaras del sanatorio Asís, que es privado, y entonces interno allí. Mirá, me parece que si eso es compulsivo, sería otro error de un gobierno, de una administración, que manejó muy bien el primer tramo de esta cuarentena, que vos sabés que yo critiqué, acepté esa cuarentena, y que me parece que esa cuarentena chocaba con lo que hablamos la semana pasada, cuando te dije que para quedarse en la casa tenés que tener una casa y un ámbito sociopolítico que te permita tener una casa. Cosa que te lo reconocieron. Está perfecto. Pero ese fue el problema de la primera etapa de este encierro compulsivo, como lo llamo yo, ¿no es cierto? El afectado, y que se reconoció que es el que verdaderamente no podía hacer eso, era la gente, digamos, desposeída. No me interesa usar el término desposeída. Esa gente desposeída es la que tenía verdaderamente ese inconveniente que todos después lo reconocieron y demás. En este segundo tramo del encierro compulsivo, el afectado es la capa media, que está harta. Que esto todavía, me parece que, así como vienen los infectólogos, hay que hacer una buena mesa con psicólogos, vos no sabés los casos que se da en la convivencia. Obligada, compulsiva, de sectores que están atemorizados por la incertidumbre, por el futuro, y que no saben si van a tener laburo. A ver, dejame que repase esto. Primera parte de la cuarentena reacciona bien Alberto. Es más, se pone el país al hombro. Se pone el país al hombro, agarra. Digamos, ese ascenso de Alberto, que yo pongo una nota que parece ser que ahora hay que llamarlo el poeta popular, tuvo un techo, que fue el domingo. Donde el domingo hubo una exacerbación de gestos, de preparaciones, toda la sociedad en vilo, esperando por la decisión que ya él había tomado. Y que me parece que ahí es donde quizás, sin darse cuenta, sin querer, llega ahí a su propio límite, que ocasiona hoy también, si vos querés, en gran parte, esta fragilidad actual de la política y que hay este avance sobre la política de la sociedad que se pone a cacerolear y comienzan todas las desconfianzas cruzadas y que se bajen los sueldos. Ahora, retomá algo que me pareció muy interesante. Vos dijiste, si la cuarentena primera obligatoria golpeó a los desposeídos, para hacer una terminología bien peronista, a los desposeídos, porque no tenían dónde encerrarse. Lo que te marca, hasta desde el punto de vista de un gobierno peronista, una ceguera total. Porque si hay algo que conoce el peronista, es el territorio con el que trabaja. Y el territorio con el que trabaja y que es verdaderamente donde se nutre, donde por su propio concepto de justicia social tiene que trabajar, es en ese lugar que no se dieron cuenta. De pronto, yo te lo pude haber dicho a vos, pero es lo que le dijeron los curas, Alberto. El gran problema era cómo es que yo me había enterado de lo que le habían dicho a los curas. ¡Qué locura! Le dijeron, esto no se puede hacer. Esto es inviable. Estás haciendo un encierro, que es muy bien, que es positivo, y que de pronto es lo que hay que hacer. Pero lo estás haciendo para la capa alta, para la capa media, y algún sector de la capa media que hace lo que puede. Ahora, contame de esta segunda etapa que vos dijiste golpea. Golpea la capa media. Hasta el hartazgo. Hasta el borde del hartazgo. Cuando yo digo que de pronto el virus del encierro puede ser tan perjudicial como el virus del Codip, tiene que ver con esto, hermano. Y tiene que ver con la destrucción total de la economía. Total de la economía. Cuando yo te digo destrucción total, no es una palabra pavorosa para asustar, distraídos. Mira, el próximo mes, como están las cosas, creo que solo cuatro gobernadores pueden pagar los sueldos. El resto, desde ya te aseguro, tiene problemas, va a tener problemas para pagar los sueldos en mayo. O sea, hay 22 distritos que no pueden pagar. Y hay, sí, hay 22 distritos que tienen graves problemas para pagar y que ¿a dónde van? Van a la caja a la burra del Estado. ¿Y cuál es la gran fuente de ingreso de la burra del Estado? La maquinita impresora de billetes crocantes. Cualquier estudiante de economía improvisado sabe a dónde te lleva eso. No hace falta hacer el mingo cabalo para que te lo diga como te lo dijo o Javier Milei que también te lo anticipa. cualquier economista medianamente instruido sin terminar siquiera sus estudios sabe que la eterna impresión te va a llevar a eso. Lo que pasa es que ahí la contestación que te va a hacer el gobierno es estoy cuidando la salud de los argentinos. ¿Qué es lo que se provoca? Cuando yo te digo a vos a ver provincias que están bien que están bien están financieramente bien incluso La Pampa San Juan Santiago del Estero Formosa un poco que estirándose más o menos llega y está bien San Luis la capital tal vez el resto está en problemas y estamos en riesgo de patacón La cuasimoneda está a la vuelta a la esquina No es que solamente que se amaga ¿entendés? Alberto el presidente tuvo una charla muy buena con los gobernadores supuestamente que los consultaba en realidad les notificaba lo que iba a hacer y los gobernadores la gran mayoría están dependientes de la llegada de la coparticipación que sea lo mejor se les desmoronó la recaudación hay algunas provincias que no tienen ni siquiera muertos no tienen no tienen y y tienen que soportar el estancamiento de su economía y bueno están aferradas a los ATN del poder central que son escasos me sorprende el verbo que usas que no es casual los gobernadores fueron notificados porque se planteó desde las fuentes del gobierno decían nos vamos a juntar con los gobernadores los vamos a escuchar para tomar la decisión no en esto Alberto esto lo sabe operar que es lo que sabe operar como muy buen operador él sabe operar esto que tiene que ver incluso con el manejo de medios con la conferencia previa de Ginés con los muchachos que yo de pronto con la ironía de mis textos digo que fue casi una cosa telonera ¿entendés? y él larga y ahí donde me parece que se excede cuando de pronto el líder que crece que en realidad es como que llegó al casino con fichas prestadas y con esas fichas prestadas hizo una fortuna y de pronto hoy tiene esa fortuna y me parece que pifió y esto lleva a otras consideraciones con la cuestión de los miserables ahí vamos con los miserables para que quede claro al que no al que no vio la metáfora las fichas prestadas se las prestó la doctora por supuesto y jugó al casino fue a jugar ganó una jugada muy brillante yo pongo si Macri si Macri hubiera tenido el COVID el COVID ¿entendés? podría haber echado la culpa de su fracaso económico extraordinario a la pandemia la pandemia por supuesto que te obliga a tener una gran capacidad de iniciativa pero políticamente te lo dije la primera vez que vinimos aquí se enojaron todos te rescata te da una cohesión interna te permite fortalecerte ¿qué es lo que tenés que hacer? ahora política tenés que hacer ¿quiénes son los miserables? los miserables me parece que ahí se ahí se equivocan porque acá lo que tenés que hacer es salir cuando tenés un Estado que aparentemente se postura como omnipresente y que con la maquinita va a cubrir todos los gastos ahí lo que necesitas es al privado no insultarlo yo lo último que te recomendaría si vos sos el presidente es pelearte con Paolo Roca cosa que hizo directamente que hizo directamente porque me parece que él tomó eso como un es es la interpretación conspirativa de la historia ¿eso no es kirchnerismo puro? eso no es kirchnerismo el kirchnerismo se acabó con la muerte de Néstor Kirch bueno ¿cristinismo puro? esto es un comienzo de cristinismo con algún protagonista el que jugó con las fichas prestadas que ganó que fue y que participó de la primera época de todos los importantes del kirchnerismo no quedó nadie a partir de la muerte de kirchner y hoy este es el problema cuando yo lo veo a debido aferrado al amigo santiago cuño y demás debido no se dio cuenta que es algo descartable de un proceso que ya pasó que terminó con Néstor terminó con Néstor y que en realidad cuando te digo que el gobierno de Cristina nace exactamente cuando muere Néstor Kirchner ahora digo lo último que le recomendaría al presidente es que se pelee con los empresarios les dice miserables y a la mañana siguiente cuando aclara redobla me parece que fue tan grave el lunes como ese domingo porque lo que lo que no hay es una diferencia el empresario pyme cuando ve si este piensa esto me está diciendo me dice miserable a mi saltó un cordobés una cierta adhesión y lo que tenés que hacer es política amigo rosarino convocar al consejo económico y social plantear una suerte de plan Marshall hacerte una moncloa llamar a todos los representantes de todos los partidos políticos que en esta te van a acompañar pero salí y hacé política me parece que es una comodidad hoy tenernos a todos encerrados en casa lavándonos las manos a cada rato y con todo ese terror cotidiano que se vive y de la cual te diría la capa media y alta está harta algunos están un poco mejor pueden hacer una casa de alcance no pueden caminar por los espacios comunes otros yo estoy en un buen departamento mirando un edificio por suerte yo tengo un permiso que bueno tengo un permiso de circulación por lo que tiene que ver con mi trabajo y demás eso es un verdadero privilegio a ver Jorge ponete en los zapatos del presidente él te escucha a vos y dice quebramos la economía que creo que los que se animan como vos lo dicen expresamente los otros lo dicen en voz baja pero todos estamos de acuerdo que este parate destroza la economía argentina y la maquinita va a tener sus consecuencias ponete los zapatos al presidente ok levanto la economía salgo levanto la cuarentena y estalla el contagio masivamente bueno para eso tenés todos los infectólogos que te dirán pero esa es una de las alternativas de las posibilidades yo no te voy a decir que es de que manera yo no es no es mi función yo no doy consejos y menos gratis pero al margen de eso yo sé que está en un problema pero lo que digo yo que nadie lo dice no lo dice en público la mayoría de los representantes políticos importantes están te diría debajo de la mesa por no decirte de la cama porque todos consideran sabiamente que este no es momento de hablar perfecto pero yo no puedo darme ese lujo yo tengo que hablar como vos tenés que hablar tenemos una responsabilidad de hablar y son los que después de que hablo manifiestan su adhesión o en esa cloaca de las redes sociales cualquiera se te quiere colgar para ver si aparece en la fotografía bueno pero vos abrís una válvula que es la de convocar a todos en cambio de unificar en el presidente casi esperando el mensaje del ángelus del domingo convocar a todos y hacer entre todos un plan de decora todos van a sentarse convocar a la señora Carrió convocalo a Florencio Randazzo a Emilio Monzó a la doctora Bregman si querés pero ponés todos en la mesa muchachos como salimos de esto no hacer toda esta cosa así este casi te diría de macrismo malo macrismo malo de mensajitos de cosas le limitaría un poco a él le limitaría un poco a él el ejercicio vano de la palabra ¿entendés? habla mucho tal vez habla tanto o más de lo que hablaba la doctora la doctora tenía el pretexto de que como Clarín estaba enfrente ella para comunicar su mensaje necesitaba la cadera nacional Alberto habla mucho y cuando vos hablas mucho tenés que decir de vez en cuando algo inteligente ahora cuando vos hablas mucho y metés la pata cuando pasa lo que te pase y lo que es lo que hace que hoy la política pierda crédito por una digna intrascendencia empiezan los que quieren que el político tiene que hacer gestos eso está para el teatro de mimo para Marcel Marzó que cuál es el gesto que tenés que hacer rebajarte el sueldo muchachos es muy poco no conozco ningún político que se haya hecho rico por un sueldo y cualquiera que se preocupe por el tema de la corrupción muchachos la corrupción no está en el sueldo otro día si vos querés hablamos de eso no quiero extenderme ¿qué ves respecto de los que salen a decir que el cacerolazo el enojo la la tensión que vos decías está fogoneado por el hombre que manejaba las computadoras en el gobierno de Macri o por los miserables que se la están cobrando como rebajo ¿qué es lo que piensan los muchachos de esta información? piensan que Marcos Peña está detrás de todo según mi información probablemente mala está absolutamente afuera del esquema no tiene nada que ver con esto de pronto hay si vos querés alguna sobreactuación de la señora Patricia Bullrich con su adicción algunos tweets si vos querés movilizadores y tal vez algún esquema que tenía que ver con la calle Valcarce se puede mantener vigente pero eso hermano es caja de empleados para tu política eso te puede llegar a alterar algo que se hace directamente de las redes sociales si se te altera y si te avanzas sobre la política es porque haces una mala política y los políticos no se atreven a decirte eso mira esto de los sueldos es intrascendente lo que gana un diputado puede ganar ese diputado mucho más en el ámbito privado que lo que le pagan yo no hago periodismo patrullero no te voy a contar exactamente que es lo que paga pero el esquema del político es otro ahora que ellos salgan a defender su burra no se la voy a defender yo yo te lo puedo explicar y la corriente los que dicen los muchachos los que dicen que son los miserables enojados por como los cruzó que salieron a hacerle esta movida en contra popular mirá sinceramente me parece que es una paranoia extraordinaria eso porque también es un reflejo en todo caso de tu debilidad cuando yo te digo a vos que los políticos importantes de la oposición hoy son casi todos dadores voluntarios de gobernabilidad desde Macri todos quieren nadie quiere hacer ola sobre todo cuando vos tenés una carta que es la peste la peste como carta que es una peste que mata todas las jugadas ¿entendés? pero como no pero ponelos en la bolsa ¿cuánto tiempo? ¿cuántas veces escuchaste vos hablar en campaña del Consejo Económico y Social? ¿qué es el Consejo Económico y Social? llama al Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe donde para los socialistas el Consejo Económico y Social era como el padre nuestro de todos los días nunca se convocó hacés eso ¿qué es lo que puede pasar? perdés un poquito de poder tal vez pero hacés política en serio llamate a una Moncloa todos 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 te van a acompañar vos decís que vienen o sea mañana Alberto llama y dice vienen todos jamás lo van a decir menos si te lo digo yo pero lo pensarán de otro modo y demás pero es lo que verdaderamente tienen que hacer mira todo el mundo todos los países desde Estados Unidos todos va a haber una recesión extraordinaria de esa recesión los países incluso de los más afectados salen según algún estudio el segundo o tercer trimestre del año próximo Argentina no tiene una imagen los países estos de Estados Unidos todos los que van a tener conexión es una especie de B corta bajan y suben como B Argentina tiene otra letra la L la L lo escuchaste esto es la L ¿entendés? que va a costar más hay un excedente informe de Cavallo en lo último que te dice por qué Argentina le va a costar más Argentina le va a costar más primero por una cuestión que tiene que ver con su clase dirigente que no genera confianza no genera confianza hay una teoría que es la teoría predominante hoy que es igualar para abajo ¿entendés? afectar más o menos a los que tienen un poco para los que están abajo si vos no generas verdaderamente un proyecto político económico válido eso la bolsita de comida que les lleves son baldes de agua en el desierto Jorge la última vez que viniste dejaste ahí abierta no quiero usar ninguna palabra que no sea tuya me corregís por favor una suerte de ojo con las tentaciones autoritarias bajo el pretexto del fin noble creo que dijiste algo parecido esto es un estado policial con una causa noble estado policial con una causa noble hasta ayer 31 a partir de hoy te diría que es una causa relativamente noble porque todos sabemos y tenemos que estar preparados y vos en tu programa y en todos los canales todos sabemos que van a venir muertos ¿entendés? que los jovatos como yo tendríamos que estar un poquito más cuidados tomando tecito a propósito me tomaron la temperatura acá tomas la temperatura tengo 35 pueden estar todos más o menos contentos hasta ayer era la causa muy noble hoy vos sentís que ya se empieza a resquebrajar eso yo creo que se resquebrajó y que también se resquebraja si vos querés esa cumbre la que llegó el presidente con esto y esto tiene mucho que ver con el hartazgo de la capa media que así como sale a aplaudir un poco a todos los muchachos que trabajan se siente se siente un poquito de desconforto ¿qué info tenés que va a pasar el 13 de abril? ¿tenés info de lo que puede llegar a pasar el 13 de abril? no, nadie la tiene yo no quiero hacer futurología aquí no, claro por eso te preguntaba info hay una interpretación que es la que más o menos circula en algún sector del peronismo hablamos de fichas prestadas Alberto cobra en dos ventanillas cobra en la ventanilla de los que lo apoyaron porque están con la doctora y también cobra de la ventanilla de los que están aterrados con el regreso de la doctora y de pronto piensan que Alberto puede disolver esa posibilidad cuando él llega casi al 70 70, 70 y pico por ciento de imagen positiva es porque gente que no lo votó lo descubre por supuesto que lo descubre por este buen manejo de la crisis pero que no te tenés que exceder porque como dice el tango que yo cité es todo todo tan fugaz acá hay una enorme fugacidad pero las dudas digo a los que no lean Jorge Asís Digital Jorge hablaba del poeta impopular de Alberto Fernández dijo que ya podría llamarse poeta popular salvo que supieras el tango de la fugacidad todo es absolutamente fugaz y él lo hizo lo suficientemente inteligente para saberlo quizás habría que marcarle algunas cosas no hable tanto presidente de pronto una entrevista rockera por un whatsapp medio no por whatsapp por instagram de calle 13 discutir con el hijo de un famoso me parece que esas cosas quizás tendrías que trabajarla un poco Jorge ¿por qué le dice hoy un sindicalista ejemplar a Hugo Moyano? porque le paga con elogios lo que no le pagó con poder el único loco que te puede decir esto soy yo le dice esto a Moyano porque le está diciendo Moyano mira te elogio de esta manera en público yo presidente de la república porque no te di la secretaría de transporte y el ministerio de transporte que era lo que pedía Moyano Moyano tiene un personaje que verdaderamente sabe preparado para eso incluso fue a comer un asado a camioneros cuando estaba prácticamente para eso de algún lado o de pronto vi una decisión sabia y en el loteo le correspondió a otra persona y a Moyano no lo podés conformar con caja de empleados y se da por pagado Moyano con el elogio no lo sé no lo sé pero fue un elogio que motivó que hoy fuera tendencia absoluta por se la bancó él pero me parece que eso eso es una jugada y una declaración muy fuerte que sumada a la confrontación con los empresarios y a un sector de la capa media muy sensible que viene harta de estar encerrada que todavía no sabemos por qué no empezaron a volar los cuerpos desde las ventanas porque la gente está harta y esto me parece que es una dimensión que tenés que poner en tus discusiones que tiene que ver con la capa media con alguna capa media alta que puede tener mejores lugares pero hay tipos que están obligados a un esgunfio se decía una palabra un esgunfio una cosa terrible gente que directamente casi se abandona y entra en un estado de depresión que me parece que por lo menos lo tenés que tener en cuenta ahora digo vos reclamabas que hiciera política este Alberto consejo económico no es un gesto de hacer política el elogio a Moyano no se está es un sí por supuesto que sí en un momento que lo necesita Moyano Moyano también tiene que estar presente en todo caso en esta gran Moncloa pero vos no podés espantar y no podés suscribir de pronto tipos que están haciendo circular listas de los hombres más ricos de la Argentina y decir que hay que sacarles tal porcentaje de plata muchachos contémoselo a la gente porque por ahí no todos tan enfermos como nosotros no del COVID de la hiperinformación hoy circulaban nombres de 5 empresarios muy importantes que hay que sacar el 10% de la fortuna para solucionar el tema de la cosa esto no es un gobierno revolucionario y esto es peronismo y peronismo lo tienen que entender esa alianza de clases y con el peronismo siempre el capital hizo dinero y hizo más dinero que con otros esquemas vos no podés prescindir del ámbito privado primero porque no sos de ningún gobierno revolucionario estás basamentado sobre unos muchachos peronistas de la capital que nunca ganaron una interna ¿entendés? tu corpus político es el corpus que tenía randazo en la provincia de buenos aires porque digo que esto es randacismo sin randazo tiene que ver con eso no hiciste ninguna gran revolución te tocó esta pandemia que le dio un poco de coacción de iniciativa de sentido a un gobierno que amenazaba con ser peor que el de Macri primer comentario tuyo acá en esta mesa y que provocó también un enojo lo cual es mucho decir es mucho decir sinceramente porque la verdad que Macri generó una decepción verdaderamente grande y cuando yo te digo es todo todo tan fugaz después de las elecciones del 2017 si vos te imaginabas que Macri iba a terminar como terminó y que se preguntan todos quien es el culpable y así como te dije que Alberto arranca con un esquema de gobierno mal loteado con un loteo horizontal Macri se equivoca de entrada con un diseño de gobierno que debilitaba sus propios ministros con un primer ministro inteligente para hacer algunas operaciones importantes que hoy está fuera de juego no está jugando la versión de que Peña está metiendo nafta y me parece que lo sobrevaloran y quizás necesitan a Peña como adversario adversario diabólico en un momento que todo cambió que hay un reposicionamiento de las fuerzas armadas que es sinceramente para para aceptar las fuerzas armadas están colaborando están con la chancha dan de comer ¿entendés? pero si tu esquema con la capa baja es tirar bolsones de comida te repito es tirar pomos de agua en el desierto me quedo con esto que vos decías del hartazgo hartazgo de clase media hay un hartazgo una saturación hay un descreimiento muy fuerte ¿cómo salís de eso? y mirá esta es la dimensión de la política acá lo que te hace falta es hacerte cargo yo no voy a salir a defender a los tipos que tienen que hacer política ¿sabés a qué me hace acordar de esta situación? vos te acordás de Bloomberg cuando Bloomberg juntaba 400 mil tipos que iban con la velita estaban todos y hacía lo que quería con los diputados con la política le cambiaron las lejas a gusto de él que de pronto decía tienen que ir presos a los 12 años y si él decía a los 11 años a los 11 años y demás y han aprobado cosas terribles para que no se enojara la gente que estaba con Bloomberg bueno ahora para por toda la gente que reclama gestos como te digo como si el gesto tuviera alguna importancia acá tenés que hacer política defendés tu trabajo no se lo voy a defender yo ¿entendés? esto de acá se sale con política se sale te lo dije el otro día agarrar los mejores infectólogos y los mejores economistas sentalos pónganse de acuerdo muchachos quiero combatir la epidemia pero no se me puede caer la economía que se cayó pero digo ¿cómo desactivás la bronca potente? pues si haces política pero el tipo está encerrado que encima tiene su pequeño negocio o su gran negocio en la lona ¿cómo desactivás esa locura? y bueno creo que no es gradual ¿por qué te crees que yo soy crítico de la de esta extensión del encierro? la gente ya es el mío que yo para darte para hacerte escuchar el mensaje lo dejamos para la próxima tranquilo no supe callarlo a ese celular me decía que el enojo este de la clase media y demás que planteamos mirá acá tenés que hablarlo con muy buenos psicólogos que me parece que es un muy buen tema que tiene que ver con el hastío del encierro en el porteño ni hablar que es una visión si vos querés muy etnocéntrica hasta del encierro desde la capital no se entiende la realidad de las provincias no se entiende el parate de las provincias que es atroz del mismo modo que en un principio no entendieron lo que pasaba en el suburbio cuando estaban todos que creían que había hoy si la capa desposeída fue víctima en la primera hoy en la clase les diría que miraran la clase media los problemas que no son menores y esta es una sociedad más bien movilizada también por la capa media lo dijiste al pasar pero me parece que es interesante para plantearlo algunos fantasean que con las fichas prestadas obturaron el camino de la doctora que es la prestamista de la ficha ¿está obturado el camino de la doctora? mira yo no sé porque este es un juego si hay alguien que conoce los territorios es la doctora ¿entendés? según mi información probablemente mala está más que preocupada con estas cuestiones que tienen que ver con pero no está en una disputa poder no, espera quedate en amplio atención ahora tengo las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque para acompañarte durante todo el día probaste las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque son libres de gluten livianas naturales crocantes ideales para dietas equilibradas y saludables aptas para celíacos a las tostadas de arroz molinos del bosque las puedes encontrar en los mejores supermercados y comercios del país en sus sabores clásicas light sin sal dulces y chocolate y lo más importante las tostadas molinos del bosque van con todo en tu desayuno comidas merienda y en cualquier momento del día tostadas de arroz molinos del bosque una marca de productos cariló hace te fan en las redes sociales de productos cariló y en contra recetas ideas y tips Luis recordá las tostadas molinos del bosque van con todo las encontrás en toda la Argentina y también en Uruguay Paraguay gracias a los productos cariló por habernos enviado esto voy con el próximo porfa de los chivos por las noches esta calambre a los pies o las piernas llegó a la Argentina Artro Stop Calambres el 70% de adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrijas o pies estos espasmos musculares se den una insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artro Stop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que puedes comprarte a uno para tus calambres Artro Stop Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir Artro Stop Calambres sin azúcar el verde de venta exclusiva en farmacias ahora también en caja de cuatro sobrecitos ya sigo hablando con Jorge pero querés la máxima eficacia para eliminar piojos y lientes a tal o seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo y los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y lientes ya los conoces con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y puedes utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente a estas dos veces y elimina piojos y lientes como siempre en Contra Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay ¿Sabías que con BBVA podés hacer todas tus operaciones desde casa? En este video te mostramos cómo generar tu clave de forma online Con BBVA opera desde tu casa ingresa a BBVA.com.ar y genera tu usuario y clave digital solo con tu DNI y en tres simples pasos ¡Listo! Ya podés operar en banca online o en la app de BBVA Conoce más en BBVA.com.ar Dolor si me pregunto si queda tiempo Jorge claro que sí Dolor